Amor, llegaste Toma tu distancia, por favor Mira como estás Estás toda mojada, azudada Me vas a arruinar el traje Como ya me arruinaste el día Pero, me sacan las manos y todo y un beso No, no, no Mira, tú sabes muy bien a la hora que yo llego de trabajar ¿Qué te cuesta bañarte, cambiarte, ponerte bien? No te cuesta nada Cada vez estás más impresentable ¿Por qué me hablas así? Porque estoy cansado Estoy cansado de llegar a la casa y encontrar esto No eres la misma chica de la que yo me enamoré Una mujer que se preocupaba por verse bien Estoy cansado, me voy al cuarto No me sigas ¿Y no vamos a salir? ¿Aún quieres salir? ¿Así? ¿Cómo estás? Me das vergüenza Disculpa que te lo diga, pero Como estás, yo no pienso ir a ningún lado No, 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 no ¿Qué te pasa? Respétame que estoy aquí ¿Y por qué tú estás aquí y no voy a poder ver esa belleza? ¡Qué preciosa! Más bien tú avanza que tienes que cocinar ¡Apúrate! Más bien tú avanza que tienes que cocinar ¡Apúrate! Más bien tú avanza que tienes que cocinar Disculpa amor, ¿a qué hora dijiste? A las cinco A las cinco no voy a poder amor Es que tengo una junta muy importante y demora mucho Una junta Por favor, anda esta vez tú sola y yo te acompaño a la otra, ¿sí? ¿No hay problema? No Ninguno Más bien ya me voy a bañar porque me estoy haciendo tarde ¿Está lindo el día? Sí, está muy lindo Te quería decir que mañana es la fiesta que está organizando el comité y tienes que ir más hermosa que nunca Sí, jefecito, pero hay un detalle ¿Cuál es? Yo no tengo esos vestidos glamurosos que usan esas mujeres que parecen unas reinas, unas princesas Yo soy de usar ropas así urbana, jeans como me conociste ropa deportiva apretadita, pero pero no elegante Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Me interrumpo? No, para nada Justo acabo de terminar mis ejercicios Me parece bien, mira Soy Arun Yo soy Laura Mucho gusto, Laura Encantado El placer es mío Quería preguntarte si sabes algo de secretariado Es que tengo una empresa y justo tengo un puesto para secretaria Creo que ese puesto calza a la perfección conmigo Sí, mira, entonces es mi día de suerte Me encantaría ¿Qué tal si vamos a tomar algo, un café o comemos y nos conocemos mejor? Así hablamos sobre el trabajo también Perfecto, pero tengo que darme un baño porque estoy de un desastre Acabo de terminar de hacer mis ejercicios ¿Un desastre? Sí, mírame No, para nada Estás preciosa Ay, gracias Bueno, pues ¿Me acompañas? Me doy un baño Y salimos, ¿te parece? Vivo sola Encantado Ok, sígueme Te sigo Sí, sí, te entiendo Pero mira ¿Sabes? Siempre hay una primera vez para todo Mira Yo ahorita estoy yendo a comprarme ropa ¿Qué tal si nos vamos juntos? Te compro un vestido unos zapatos Me encanta la idea ¿Sí? Sí, porque también tengo que hacerme la manicure La pedicure Arreglar el cabello Yo lo tengo un desastre Pero me encanta Qué lindo eres No voy a tener ningún premio Claro que sí Después de la reunión Vamos a mi casa Y te pongo todo lo que estás haciendo por mí Me encanta cuando te pones así Vámonos Vámonos ¿Y esa camisa es nueva? Sí Es nueva Y es muy cara Así que por favor Cuálganlo en un lugar donde no se empolgue Toma Plánchala ¿Y qué evento tenemos que te has comprado una camisa nueva? ¿Me he olvidado de algo? Sí, tengo un evento Tengo una fiesta con los inversionistas más reconocidos de la ciudad Así que tengo que ir muy elegante Bien, entonces yo también voy a buscar algo bonito para acompañarte mañana ¿Qué? No, 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 no Discúlpame Tú no me puedes acompañar a ese lugar Las mujeres de los inversionistas son preciosas Son hermosas Al lado tuyo vas a dar vergüenza Así que mejor tú quédate limpiando que en eso sí eres buena Lo hago por nosotros para evitarnos la vergüenza Por favor plánchame la camisa y cuélga Hola, somos el Banco Celeste ¿En qué podemos ayudarle? Aló señorita Disculpen la molestia Lo que pasa es que ayer hice unas compras de un vestido y unos zapatos Sí, fue con una tarjeta de mi esposo pero no recuerdo cuánto fue que gastó ¿Me podría proporcionar por favor la información? Déjeme revisar Hay compras de zapatos vestidos y joyas que hacen un monto de cinco mil ¿Cuánto me dijo? Cinco mil Muchas gracias Muy amable ¿Ahora sí puedes llevarme a las reuniones de tu trabajo? Claro que sí mi amor estás muy hermosa Vamos acompáñame ¿Pero no se molestará Laura? Digo porque me vas a llevar como tu acompañante Mi amor ¿Quién es Laura? ¿De qué estás hablando? Estás preciosa No sabes quién es Laura Con la que todos los días te ves La que todos los días te mando mensajes Con la que te vi en el parque Te estás equivocando mi amor No existe ninguna palabra No me estoy equivocando Y no te estoy pidiendo explicaciones Ahora entiendo todo ese dinero que gastabas en mujeres en comprarles joyas ropa en llevártelas de viaje cuando me decías que te ibas a reuniones Te lo puedo explicar mi amor Claro Mira tú A mí ya no me interesan más tus explicaciones ni tus excusas baratas Te dedicaste a gastar nuestro dinero porque también era mío porque yo era la esposa la que tenía todo la casa limpia la mujer que llegabas a la casa y tenía la comida lista Entonces como yo dije él se gasta la plata en unas mujeres que no valen la pena Yo me di un gustito y me compré todo Me compré ropa me compré joyas me compré carteras zapatos ¿No crees que lo merezco? ¿Has gastado mi plata? ¿Y tú qué crees? ¿Cuánto has gastado? No te preocupes Te hice gastar menos de lo que te hicieron gastar todas esas mujeres con las que has estado todo este tiempo Cinco mil soles Es muy poco ¿No? ¿Qué estás hablando? Pero no importa Bueno yo te entiendo Así que amor Gástate todo lo que quieras Yo siempre te quise ver así ¿Seguro? Cada vez que te decía que me voltearas a ver ni siquiera lo hacías y por error Me tratabas mal Te ponías por debajo de todas las mujeres Mi amor No me toques Tú no sabes todo lo que me costó recuperarme Volver a tener amor propio porque alguien me lo dañó Solo me faltaban unos centavos para verme como las mujeres que tú querías centavos que tú no me dabas que me los negabas a mí a la mujer que estuvo contigo en las buenas y en las malas la que se preocupaba por ti cada que te enfermabas la que juró estar contigo siempre en el altar pero para mí nunca había dinero para mí nunca tuviste tiempo Disculpa No te disculpo Todo va a cambiar te lo prometo Eso es mentira y tú lo sabes Por favor Te rogué mucho tiempo para que estés conmigo ¿Qué te bastaba darle un espacio a tu mujer? Por favor ya no digas nada Ya no me interesa un hombre como tú Fueron las últimas lágrimas que derramé por ti Quiero el divorcio No me dejes Ahora te puedes quedar con todas las mujeres que quieras Yo me veo igual a ellas y mejor La diferencia es que ya no quiero estar contigo Mi amor Piénselo Las personas no se quedan por siempre cuando no son valoradas Terminan yéndose El problema de esto es cuando dejas ir a tu esposa Porque no encontrarás quien te cuide como lo hace ella Quien te ame y espere en casa como lo hace ella Valórala Antes que sea tarde y te quedes solo ¡Gracias!